Frase número uno. Me gusta aprender palabras nuevas. Me gusta aprender palabras nuevas. Me gusta aprender palabras nuevas. Número dos. He decidido alquilar una oficina. Que sería, decidí alugar un escritorio. He decidido alquilar una oficina. Tres. Andrés ya es mayor de edad. Andrés ya es mayor de edad. Andrés ya es mayor de edad. Número cuatro. Decidí quedarme en casa. Sería, decidí ficar en casa. Decidí quedarme en casa. Decidí quedarme en casa. Decidí quedarme en casa. Número cinco. Aquí hace demasiado calor. Aquí hace demasiado calor. Aquí hace demasiado calor. Frase número seis. ¿Dónde está el ascensor, por favor? Que sería, ¿Dónde está el elevador? Por favor. ¿Dónde está el ascensor, por favor? ¿Dónde está el ascensor, por favor? ¿Dónde está el ascensor, por favor? Bueno, pregunta número 7. ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? Que sería, ¿cuál de estas dos camisas te gusta más? ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? Muy bien, y vamos ahora a la pregunta, o a la frase número 8. Hace casi un año que terminé la universidad. 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 Ayer vi una película muy aburrida. Ayer vi una película muy aburrida. Frase número 12. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Número 13. No me gustan las películas de terror. No me gustan las películas de terror. Frase 14. Ya he comprado las entradas para el cine. Ya compré los ingresos del cinema. Ya he comprado las entradas para el cine. Ya he comprado las entradas para el cine. Frase número 15. Pablo no asiste a clases desde el lunes. Sería Pablo, ¿no frecuentas aulas? Desde segunda-feira. Pablo no asiste a clases desde el lunes. Pablo no asiste a clases desde el lunes. Pablo no asiste a clases desde el lunes. Frase número dieciséis. Mi vecino tiene una enfermedad grave. Mi vecino tiene una doenza grave. Mi vecino tiene una enfermedad grave. Mi vecino tiene una enfermedad grave. Mi vecino tiene una enfermedad grave. Frase número diecisiete ¿Puedes prender el aire acondicionado? ¿Vos se puede ligar el agua acondicionada? ¿Puedes prender el aire acondicionado? ¿Puedes prender el aire acondicionado? ¿Puedes prender el aire acondicionado? Dieciocho No deberías ver películas tan violentas No deberías decir filmes tan violentos No deberías ver películas tan violentas No deberías ver películas tan violentas No deberías ver películas tan violentas Diecinueve Espero que te mejores pronto Espero que me lo haré luego. Espero que te mejores pronto. Espero que te mejores pronto. Espero que te mejores pronto. Veinte. Aquí hace mucho frío. Aquí hace mucho frío. Aquí hace mucho frío. Veintiuno. 22. ¿Has visto mi mochila? ¿Vocé vio mi mochila? 23. ¿No es necesario poner tu correo electrónico? 24. ¿Es importante que leas las instrucciones? 25. ¿A veces escucho canciones en italiano? 26. ¿Puedo ir con ustedes? 27. ¿Puedo ir con ustedes? 27. ¿No hay nadie en la casa de Tomás? 28. ¿No hay nadie en la casa de Tomás? 28. ¿Conozco a un excelente albañil? 29. ¿Con eso un excelente pedrero? 29. ¿Conozco a un excelente albañil? 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 30 Ya he hablado con mis padres Que sería, ya falei con mis padres Ya he hablado con mis padres Ya he hablado con mis padres Ya he hablado con mis padres Cansado de cursos fracos de español? Convido você a conocer mi curso Español 21 Link en la descripción del video 31 ¿Por qué no te gustó la película? ¿Por qué você não gostou do filme? ¿Por qué no te gustó la película? ¿Por qué no te gustó la película? ¿Por qué no te gustó la película? 32 Tuve una pesadilla Que sería, chive un pesadelo Tuve una pesadilla Tuve una pesadilla Tuve una pesadilla 33 Ahora tengo que limpiar mi cuarto 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 34 ¿Has estado llorando? 34 Você estaba llorando ¿Has estado llorando? 35 ¿Has visto mis llorando? Você viu minhas llaves? ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mis llaves? 36 36 Te presento a mi primo Luis Te presento a mi primo Luis Te presento a mi primo Luis 37 Lucas es un niño muy obediente También Lucas es un niño muy obediente 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 38 ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Por qué usted me habla con esa cara? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Por qué me miras con esa cara? 39. El tío Jaime nos vendrá a visitar. Sería, o chujayme dirá a nos visitar. 40. Ellos se casaron hace un año. 40. Ellos se casaron hace un año. 40. Ellos se casaron hace un año. 41. Ella tiene una mirada muy triste. 40. Ella tiene una mirada muy triste. 40. Ella tiene una mirada muy triste. 40. Ella tiene una mirada muy triste. 42. No grites. 43. Aquí nadie es sordo. Que sería, no grites. Aquí nadie es sordo. 41. No grites. Aquí nadie es sordo. 42. No grites. Aquí nadie es sordo. 43. No grites. Aquí nadie es sordo. 43. Eso fue una gran sorpresa para mí. 44. Eso fue una gran sorpresa para mí. 44. Eso fue una gran sorpresa para mí. 44. ¿Sabes quién canta esa canción? Usted sabe quién canta esa música. ¿Sabes quién canta esa canción? 45. 45. Exijo una explicación. 45. Exijo una explicación. 46. No te recomiendo ese restaurante. 46. No te recomiendo ese restaurante. 47. No te recomiendo ese restaurante. 47. ¿Por qué estás llorando? 48. ¿Por qué estás llorando? 48. ¿Por qué estás llorando? 48. Te estoy esperando hace una hora. Estoy esperando hace una hora. 49. Te estoy esperando hace una hora. 49. Te estoy esperando hace una hora. 49. ¿Puedes repetir, por favor? 50. ¿Puedes repetir, por favor? 50. Ella siempre me saluda. 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 51. ¿Podrías abrir la puerta? 50. No sé, podría abrir la puerta. 50. ¿Podrías abrir la puerta? 51. ¿Podrías abrir la puerta? 51. ¿Podrías abrir la puerta? 51. ¿Podrías abrir la puerta? 52. ¿Alguien está tocando el timbre? 51. 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 ¿Alguien está tocando el timbre? No entendí lo que dijiste. 54. Te voy a dar un consejo. 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 55. Cállate y escúchame, que sería cava y escuta, cállate y escúchame, cállate y escúchame, cállate y escúchame, cállate y escúchame. 56. ¿Tu gato es macho o hembra? ¿Seu gato es macho o feme? ¿Tu gato es macho o hembra? 57. ¿Esas niñas juegan todo el día? Sería, ¿esas meninas brincan o ya todo? 58. ¿Puedes hacerme un favor? 59. ¿Puedes hacerme un favor? 59. ¿Ya hice el almuerzo? 60. ¿Ya hice el almuerzo? 60. ¿Viste el mensaje? 61. ¿Viste el mensaje? 61. ¿Cármen se ha levantado muy temprano? 61. ¿Cármen se ha levantado muy temprano? 62. ¿Siempre te levantas de buen humor? 62. ¿O se siempre se levanta de buen humor? 63. ¿Siempre te levantas de buen humor? 63. ¿Qué le pasa a Renato? 63. ¿Qué le pasa a Renato? 64. ¿Qué le pasa a Renato? 64. ¿Qué le pasa a Renato? 64. ¿Qué vas a hacer esta noche? Sería, ¿o qué você va a hacer hoy, anoite? ¿Qué vas a hacer esta noche? 64. ¿Qué vas a hacer esta noche? 64. ¿Qué vas a hacer esta noche? de otro lado 65 trabaje mucho estoy sin fuerzas trabaje mucho estoy sin fuerzas trabaje mucho estoy sin fuerzas 66 cierra la ventana me muero de frío fecha a janela tomo gente frío cierra la ventana me muero de frío cierra la ventana me muero de frío cierra la ventana me muero de frío 67 sé muy bien lo que quieres 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 68 lamento no poder ayudarte lamento no puedes ayudar lamento no poder ayudarte lamento no poder ayudarte lamento no poder ayudarte 69 ya me di cuenta que me equivoqué 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 frase número 70 déjame en paz que sería me deixe en paz déjame en paz déjame en paz déjame en paz frase número 71 ¿cuál es el precio de esta licuadora? 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 72 ¿cómo se escribe tu nombre? ¿cómo se escribe tu nombre? ¿cómo se escribe tu nombre? 73 ¿cuándo me vas a pagar? ¿cuándo vos se va a pagar? ¿cuándo me vas a pagar? ¿cuándo me vas a pagar? ¿cuándo me vas a pagar? 74 no te preocupes no tengo prisa sería no se preocupe no tengo prisa no te preocupes no tengo prisa no te preocupes no tengo prisa no te preocupes no tengo prisa frase 75 no había lugar para aparcar el coche que sería no tenía lugar para estacionar el carro no había lugar para aparcar el coche no había lugar para aparcar el coche para aparcar el coche no había lugar para aparcar el coche setenta y seis Juan está enamorado de Paula que sería o Juan está apaixonado por la Paula Juan está enamorado de Paula Juan está enamorado de Paula Juan está enamorado de Paula setenta y siete a las cinco estaré de vuelta en mi casa hay cinco estaré de vuelta en mi casa a las cinco estaré de vuelta en mi casa a las cinco estaré de vuelta en mi casa a las cinco estaré de vuelta en mi casa 78 los niños siguen durmiendo las crianzas continuan durmiendo los niños siguen durmiendo los niños siguen durmiendo los niños siguen durmiendo 79 me puedes prestar un paraguas se ponen a prestar un guarda chufa me puedes prestar un paraguas me puedes prestar un paraguas me puedes prestar un paraguas 80 esta maleta está muy pesada esta mala está muy pesada 81 ya conoces a los nuevos vecinos 82 es una pena no poder acompañarte 83 es una pena no poder acompañarte 83 84 me contaron una historia increíble 85 me contaron una historia increíble 85 estoy respondiendo una encuesta 85 estoy respondiendo una encuesta estoy respondiendo una pesquisa 86 me duele el cuello 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 87. Hogar dulce hogar Sería Lar, Doce y Lar Hogar dulce hogar Hogar dulce hogar Hogar dulce hogar Hogar dulce hogar 88. Ojalá que la farmacia esté abierta tomará que farmacia esté abierta ojalá que la 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 farmacia esté abierta 89. ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo marcar un horario como doctor para hoy a tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? Frase número 90 ¿Te interesan asuntos de política? ¿Te interesan asuntos de política? ¿Te interesan asuntos de política? 91 No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás 92 Cuéntame todo lo que pasó Mi concha, todo lo que aconteció Cuéntame todo lo que pasó Cuéntame todo lo que pasó Cuéntame todo lo que pasó Frase 93 Todavía no hemos decidido la fecha Ainda no decidimos la data Todavía no hemos decidido la fecha 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 94 ¿Desde cuándo estudias inglés? ¿Desde cuándo estudias inglés? ¿Desde cuándo estudias inglés? 95. Tu inglés es fluido. Usted mi inglés es fluente. ¿Tu inglés es fluido? ¿Tu inglés es fluido? ¿Tu inglés es fluido? Frase 96. ¿Qué almorzaste ayer? 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 97. Te agradezco que me hayas invitado. Te agradezco por ter me convidado. Te agradezco que me hayas invitado. ¡Te agradezco que me hayas invitado! Te agradezco que me hayas invitado. 98. Intentaré llegar temprano. Tentaré llegar cedo. Intentaré llegar temprano. Intentaré llegar temprano. Intentaré llegar temprano Intentaré llegar temprano 99. Gracias, pero no puedo Gracias, pero no puedo Gracias, pero no puedo Gracias, pero no puedo Frase número 100 No hables con la boca llena Que sería no fale con la boca Cheia No hables con la boca llena No hables con la boca llena No hables con la boca llena Muy bien Si usted quiere realmente Falar español, usted necesita De dos cosas, primero Determinação, y en segundo lugar Un proyecto Conhece mi curso Español 21 Link en la descripción del video Hemos acabado de repetir 100 frases Pero con una velocidad no muy rápida Hemos repetido las frases un poquito lento Ahora te invito a repetir nuevamente las frases Pero ahora vas a repetirlas un poco más rápido Vamos a practicar nuestra velocidad Y intentar hablar con más naturalidad ¿Está bien? Bueno, continuamos Frase número 1 Me gusta aprender palabras nuevas 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 Una oficina Una oficina Tres Andrés ya es mayor de edad Andrés ya es mayor de edad Andrés ya es mayor de edad Número 4 Número 4 Decidí quedarme en casa Sería decidí ficar en casa Decidí quedarme en casa Decidí quedarme en casa Decidí quedarme en casa Número 5 Aquí hace demasiado calor Aquí hace demasiado calor Aquí hace demasiado calor Frase número 6 ¿Dónde está el ascensor, por favor? Que sería ¿Dónde está el ascensor, por favor? 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 Pregunta número 7 ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? Que sería ¿Cuál de estas dos camisas você gosta más? ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? ¿Cuál de estas dos camisas te gusta más? Muy bien Y vamos ahora a la pregunta O a la frase número 8 Hace casi un año que terminé la universidad 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 Vamos a la frase número 9 ¿Cuál es la nacionalidad de tu amigo? ¿Cuál es la nacionalidad de tu amigo? ¿Cuál nacionalidad de tu amigo? ¿Cuál es la nacionalidad de tu amigo? frase número 10 nunca he ido a áfrica nunca he ido a áfrica nunca fui para áfrica nunca he ido a áfrica nunca he ido a áfrica número 11 ayer vi una película muy aburrida que sería ontem vi un film y muy chato ayer vi una película muy aburrida ayer vi una película muy aburrida ayer vi una película muy aburrida frase número 12 cuál es tu opinión sobre eso cuál es tu opinión sobre eso número 13 no me gustan las películas de terror 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 frase 14 ya he comprado las entradas para el cine ya compré los ingresos del cinema ya he comprado las entradas para el cine ya he comprado las entradas para el cine ya he comprado las entradas para el cine frase número 15 pablo no asiste a clases desde el lunes sería pablo no frecuentas aulas desde segunda feira pablo no asiste a clases desde el lunes pablo no asiste a clases desde el lunes pablo no asiste a clases desde el lunes frase número 16 mi vecino tiene una enfermedad grave 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 frase número 17 puedes prender el aire acondicionado 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 18 no deberías ver películas tan violentas no deberías decir filmes tan violentos no deberías ver películas tan violentas no deberías ver películas tan violentas no deberías ver películas tan violentas 19 espero que te mejores pronto 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 20 aquí hace mucho frío aquí hace mucho frío aquí hace mucho frío 21 he decidido volver a estudiar francés decidí voltar a estudiar francés he decidido volver a estudiar francés he decidido volver a estudiar francés he decidido volver a estudiar francés 22 has visto mi mochila você viu mi mochila has visto mi mochila has visto mi mochila has visto mi mochila has visto mi mochila 23 no es necesario poner tu correo electrónico no es necesario colocar su email no es necesario poner tu correo electrónico no es necesario poner tu correo electrónico no es necesario poner tu correo electrónico 24 es importante que leas las instrucciones es importante que leas las instrucciones es importante que leas las instrucciones 25 a veces escucho canciones en italiano a veces uso músicas en italiano a veces escucho canciones en italiano 26 a veces escucho canciones en italiano 26 puedo ir con ustedes 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 27 puedo ir con ustedes 27 no hay nadie en la casa de tomás 27 no hay nadie en la casa de tomás 27 no hay nadie en la casa de tomás 27 no hay nadie en la casa de tomás no hay nadie en la casa de tomás 27 no hay nadie en la casa de tomás 27 27 27 Veintiocho, conozco a un excelente albañil. Con eso, un excelente pedrero. Conozco a un excelente albañil. Conozco a un excelente albañil. Conozco a un excelente albañil. 29. Viví con mis padres hasta los 20 años. Morí con los mis padres hasta los 20 años. Viví con mis padres hasta los 20 años. 30. Ya he hablado con mis padres, que sería ya falei con los mis padres. Cansado de cursos fracos de espanhol? Convido você a conocer meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. 31. Por qué no te gustó la película? Por qué você não gostou do filme? Por qué no te gustó la película? 32. Por qué no te gustó la película? Por qué no te gustó la película? 32. Tuve una pesadilla. Que sería chive un pesadelo. Tuve una pesadilla. Tuve una pesadilla. 33. Ahora tengo que limpiar mi cuarto. Ahora tengo que limpiar mi cuarto. Ahora tengo que limpiar mi cuarto. 34. Has estado llorando? Vos estabas llorando. Has estado llorando? 35. Has estado llorando? 35. Has visto mis llaves? 35. Has visto mis llaves? 36. 36. Te presento a mi primo Luiz. Te presento a mi primo Luiz. 37. Lucas es un niño muy obediente. Lucas es una criança muy obediente. 38. Lucas es un niño muy obediente. Lucas es un niño muy obediente. 38. ¿Por qué me miras con esa cara? 38. ¿Por qué me miras con esa cara? 39. ¿Por qué me miras con esa cara? 39. El tío Jaime nos vendrá a visitar. 39. El tío Jaime nos vendrá a visitar. 39. El tío Jaime nos vendrá a visitar. 40. Ellos se casaron hace un año. 40. Ellos se casaron hace un año. 40. Ellos se casaron hace un año. 41. Ella tiene una mirada muy triste. Sería, ella tiene una mirada muy triste. No grites, aquí nadie es sordo. Que sería, no grites, aquí nadie es sordo. No grites, aquí nadie es sordo. No grites, aquí nadie es sordo. 43. Eso fue una gran sorpresa para mí. Eso fue una gran sorpresa para mí. Eso fue una gran sorpresa para mí. 44. ¿Sabes quién canta esa canción? Usted sabe quién canta esa música. 45. ¿Sabes quién canta esa canción? 45. ¿Sabes quién canta esa canción? 45. ¿Sabes quién canta esa canción? 45. Exijo una explicación. 45. Exijo una explicación. 46. Exijo una explicación. 46. No te recomiendo ese restaurante. 47. No te recomiendo ese restaurante. 47. No te recomiendo ese restaurante. 47. ¿Por qué estás llorando? 48. ¿Por qué estás llorando? 48. ¿Por qué estás llorando? 49. Yo te recomiendo ese restaurante. 49. ¿He Rico? 49. ¿Tú estás llorando? 49. ¿Te estoy esperando? 49. ¿Te estoy esperando hace una hora? 49. ¿Puedes repetir por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? 50. Ella siempre me saluda. Ella siempre me cumplimenta. Ella siempre me saluda. Ella siempre me saluda. Ella siempre me saluda. 51. ¿Podrías abrir la puerta? No sé, ¿podría abrir la puerta? ¿Podrías abrir la puerta? ¿Podrías abrir la puerta? ¿Podrías abrir la puerta? 52. ¿Alguien está tocando el timbre? ¿Alguien está tocando campainha? ¿Alguien está tocando el timbre? ¿Alguien está tocando el timbre? ¿Alguien está tocando el timbre? 53. No entendí lo que dijiste. No entendí lo que vos decís. No entendí lo que dijiste. No entendí lo que dijiste. 54. No entendí lo que dijiste. 54. Te voy a dar un consejo. 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 55. Cállate y escúchame. Que sería, cava y escuta. Cállate y escúchame. Cállate y escúchame. Cállate y escúchame. Cállate y escúchame. 56. ¿Tu gato es macho o hembra? ¿Su gato es macho o hembra? ¿Tu 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 gato es macho o hembra? 57. 7. Esas niñas juegan todo el día. Sería esas meninas brincando ya todo. Esas niñas juegan todo el día. Esas niñas juegan todo el día. Esas niñas juegan todo el día. 58. ¿Puedes hacerme un favor? 59. ¿Ya hice el almuerzo? 60. ¿Ya hice el almuerzo? 60. ¿Viste el mensaje? 61. ¿Viste el mensaje? 61. ¿Cármen se ha levantado muy temprano? 62. ¿Siempre te levantas de buen humor? 63. ¿Siempre te levantas de buen humor? 63. ¿Qué le pasa a Renato? 64. ¿Qué le pasa a Renato? 64. ¿Qué le pasa a Renato? 64. ¿Qué le pasa a Renato? hoy en la noche. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Hey, psiu, tengo un recado importante para te dar. Aquí, en el link de la descripción de este video, hay algo importante, algo que tiene el potencial de transformar literalmente el su español. O sea, hay dos opciones. O sea, puedes clicar y ver esta transformación ocurrir en la historia del su español o puedes seguir del jeito que está. La escolha es tuya. Te veo del otro lado. 65. Trabajé mucho. Estoy sin fuerzas. Trabajé mucho. Estoy sin fuerzas. Trabajé mucho. Estoy sin fuerzas. 66. Cierra la ventana. Me muero de frío. Fecha a janela. Estoy mojando de frío. Cierra la ventana. Me muero 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 de frío. 67. Sé muy bien lo que quieres. Sé muy bien lo que quieres. sé muy bien lo que quieres sé muy bien lo que quieres sesenta y ocho lamento no poder ayudarte lamento no poder ayudar lamento no poder ayudarte lamento no poder ayudarte lamento no poder ayudarte lamento no poder ayudarte sesenta y nueve ya me di cuenta que me equivoqué ya percibí que ya me di cuenta que me equivoqué ya me di cuenta que me equivoqué ya me di cuenta que me equivoqué Frase número setenta. Déjame en paz. Que sería me deixo en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Frase número setenta y uno. ¿Cuál es el precio de esta licuadora? 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 Setenta y dos. ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe tu nombre? Setenta y tres. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo você va a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Setenta y cuatro. No te preocupes. No tengo prisa. Sería no se preocupe. No tengo prisa. No te preocupes. No tengo prisa. No te preocupes. No tengo prisa. No te preocupes. No tengo prisa. Frase setenta y cinco. No había lugar para aparcar el coche. Que sería no tinha lugar para estacionar o carro. No había lugar para aparcar el coche. 76. Juan está enamorado de Paula. ¿Qué sería? O Juan está apasionado por Paula. Juan está enamorado de Paula. Juan está enamorado de Paula. Juan está enamorado de Paula. 77. A las 5 estaré de vuelta en mi casa. Hay 5 y estaré de vuelta en mi casa. A las 5 estaré de vuelta en mi casa. A las 5 estaré de vuelta en mi casa. A las 5 estaré de vuelta en mi casa. 78. Los niños siguen durmiendo. Las crianzas continúan durmiendo. Los niños siguen durmiendo. Los niños siguen durmiendo. Los niños siguen durmiendo. Los niños siguen durmiendo. 79. ¿Me puedes prestar un paraguas? ¿Se puede me emprestar un guarda-chuva? ¿Me puedes prestar un paraguas? ¿Me puedes prestar un paraguas? ¿Me puedes prestar un paraguas? 80. 81. ¿Ya conoces a los nuevos vecinos? O sea, ya conoces a los nuevos vecinos. Es una pena no poder acompañarte. 83. ¿A qué iglesia vas? ¿A qué iglesia vas? ¿A qué iglesia vas? ¿A qué iglesia vas? 84. Me contaron una historia increíble. Me contaron una historia increíble. Me contaron una historia increíble. 85. Estoy respondiendo una encuesta. Estoy respondiendo una encuesta. Estoy respondiendo una pesquisa. Estoy respondiendo una encuesta. Estoy respondiendo una encuesta. 86. Me duele el cuello. O mío pescozo doy. Me duele el cuello. Me duele el cuello. Me duele el cuello. Me duele el cuello. 87. Hogar. Dulce hogar. Sería lar. Sería lar, doce lar. Hogar. Dulce hogar. Hogar. Dulce hogar. 88. Ojalá que la farmacia esté abierta. Tomara que la farmacia esté abierta. Ojalá que la farmacia esté abierta. Ojalá que la farmacia esté abierta. Ojalá que la farmacia esté abierta Ojalá que la farmacia esté abierta 89 ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo marcar un horario como doctor para hoy a tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? ¿Puedo pedir una cita con el doctor para esta tarde? Frase número 90 ¿Te interesan asuntos de política? ¿Te interesan asuntos de política? 91 No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás 92 Cuéntame todo lo que pasó Mi concha y todo lo que aconteció Cuéntame todo lo que pasó Cuéntame todo lo que pasó Cuéntame todo lo que pasó Frase 93 Todavía no hemos decidido la fecha Todavía no hemos decidido la fecha Todavía no hemos decidido la fecha Noventa y cuatro. ¿Desde cuándo estudias inglés? ¿Desde cuándo estudias inglés? ¿Desde cuándo estudias inglés? 95 Tu inglés es fluido Usen inglés de fluente Tu inglés es fluido Tu inglés es fluido Tu inglés es fluido Frase 96 Que almorzaste ayer O que vos llamamos o onten Que almorzaste ayer Que almorzaste ayer Que almorzaste ayer 97 Te agradezco que me hayas invitado Te agradezco por tener convidado Te agradezco que me hayas invitado Te agradezco que me hayas invitado 98 Intentaré llegar temprano Tentaré llegar cedo Intentaré llegar temprano Intentaré llegar temprano 99 Gracias pero no puedo Obrigado mas no posso Gracias pero no puedo Gracias pero no puedo Gracias pero no puedo Frase número 100 No hables con la boca llena Que sería no fale con la boca cheia No hables con la boca llena No hables con la boca llena No hables con la boca llena Muy bien Aprender espanhol no tem nada a ver com a sua idade Com a sua inteligência Ou com o seu conhecimento prévio Aprender espanhol tem a ver com método Conheça meu curso espanhol 21 Link na descrição do vídeo No hables con la boca llena No hables con la boca llena No hables con la boca llena